Muy buenas, aquí seguimos con nuestro cementerio, madre mía He estado farmeando un montón de cosillas Tengo un huevo de cosas, he descubierto como conseguir monedas de oro bastante... O sea, monedas de oro, dinero bastante a saco Y básicamente es con la madera haciendo leña de este tipo ¿Vale? Hacemos leña de este tipo Y, no sé, he llevado como 4 stack o así Y me he llevado como 2 y pico de plata, casi 3 o algo así O sea que en un momento dado podemos hacer un montón de leña Llevarla y hacer dinero de esa manera gratuita Aunque requiere un poco de tiempo, pero es lo que hay Así por lo menos, oye, pues no está mal Entonces, vamos a ver Hoy me gustaría conseguir abrir la iglesia Y para ello necesitamos hacer un montón de tumbas Un montón de cosas que ya he hecho Novedades que no habéis visto He puesto un yunque ¿Vale? Lo tenía para fabricar, no lo sabía Y así revisando he dicho, anda, pues tenemos un yunque Hace la misma función que el tocón este de aquí Pero nos deja hacer piezas de hierro complejas Con estas, hacemos estas Se está haciendo un montón, ¿ves? Nos deja construir todo, incluso un martillo Lo que pasa es que el martillo sigue siendo el primero Con lo cual, pues no nos interesa de momento Que pone martillo así dado menos uno Y el que tenemos Martillo si dado menos uno es el mismo O sea que bueno, en fin Vale, vamos a ver Tengo un montón de puntos Aquí no sale, aquí 230, 107 Y estos de momento que los tenemos parados Entonces Al estar farmeando tanto me han dado un montón de cosas Y quiero ir ampliando ya lo poco que nos quede ¿Vale? Lo primero Bueno, la cocina no hay nada más La tarta que nos dieron y poco más A ver Aquí, ¿qué tenemos? Todo aprendido Todo aprendido Y no tenemos nada más a priori, ¿no? O sea, esta rama la tendríamos completa Por lo que veo Sí Vale, construcción completa La herrería Vidrio Desbloqueamos vidrio Ya podemos hacer cristales Que me imagino que luego Haremos cosas de De esta historia de aquí Vale, tenemos para las armas ¿Y qué más tenemos aparte de las armas? Mira, con 100 podemos hacer el pico 2 Eficacia de herramienta 150% Uf Lo que pasa es que claro Tenemos que desbloquear esta primero Si no, no nos deja Correcto, correcto Vale, vale Antes de la herrería Quiero mirar otra cosilla más A ver Aquí lo tendríamos también Todo por lo que veo No hay mucha más historia Vale, esto necesitamos 10 de estos Con lo cual, nada Por aquí, nada A ver, por aquí Tampoco podemos ya nada Y solo nos quedaría esto Vale, pues entonces yo creo que sí Que vamos a poder Bueno, no os le... Bueno, sí, sí Esto ya lo hicimos la otra vez Vale, nada No he dicho nada Bueno, entonces Tenemos La herrería Desbloqueamos esto Y luego teníamos para desbloquear Los panales De abeja Claro Pero para eso necesitamos Desbloquear este primero Correcto, correcto Bueno, pues ahora mismo Tenemos todo lo básico Si desbloqueamos esto El plano de alquimia Desbloqueado Todo lo básico está desbloqueado A partir de ahora Hasta que no consigamos Los azules o morados No tenemos nada más que hacer Entonces, revisemos un poquito Lo que tenemos en los personajes Bueno, nuestra función Ya sabemos cuál es A Gary tenemos que conseguirle Una botella de vino Al astrólogo Tenemos que abrir la iglesia Para bajar al sótano El inquisidor Tenemos que ir a verle Importante Todavía no hemos ido No hemos vuelto a verle Y deberíamos de ir a verle Así que si coincide el día Iremos a verle El sierpe Tendremos Me parece que nos pidió La llave Con los planos Que tenemos que estudiarlo Y demás El mercader Tenemos que llevarle 12 zanahorias 12 repollos Y 12 remolachas Que creo que ya las tengo O estaba a punto de tenerlas Demuestra que vale la pena Necesitaremos cosas de la iglesia 5 de cementerios Que esto lo queremos Lo quiero hacer ahora Alfareros 6 polillas Que todavía no puedo Y al resto de gente 4 filetes de plata Todavía no puedo hacer O tenga las polillas Busca un sello Y vendele carne A Radic Que eso me parece Que lo hace el señor serpiente ese Así que bueno He estado haciendo un montón de cosas Como veis ya tengo el yunque Como habéis podido ver por aquí Ya tengo para hacer Vallas Cruces Y demás Y esto que lo acabamos de Desbloquear El armero Ahí tengo para hacer un cincel Que podríamos probar A hacer uno A ver que nos desbloquea Pero vamos a centrarnos Lo primero de todo Es que aquí ya sabéis Te lías Te lías Te lías Y flipas Con la que se te lía Empiezas con una cosa La otra La otra Vamos a abrir la iglesia De hecho hoy es día de iglesia Si lo hacemos rápido O sea podemos triunfar He estado haciendo un montón de tumbas Y un montón de De lápidas Y todo Y las tengo aquí guardadas Vale Kit de reparación Lápidas Vallas Corrales De estos De madera Así que vamos a ir mejorando Lo que podamos A ver Este está A uno A ver En este Tenemos para reparar Espero que me dé para todo O por lo menos Para algo decente Lo que no tengo todavía Son para reparar Las tumbas de piedra Vale Necesito tenerlo en el inventario Vamos a reparar Lo que podamos Primero Eso es Ya vamos Menos 17 Seguimos reparando Perfecto Reparamos Creo que voy a poder reparar Esta Esta Y poco más Y me va a dar ajustito No he calculado Ni nada Simplemente hice un montón Que aparte Que te da Bastantes puntos Rojos Hacer las lápidas De esto No tengo A este Si Y este es de madera También Creo que podemos repararlo Ya tenemos menos 12 Ya hemos bajado un montón Tenemos Lo tenemos Lo tenemos Vale Menos 11 Y ahora entonces Vamos a venir aquí Y vamos A Mira esto Para poner lápidas De piedra Vamos a A coger esto Primero A ver Y estos Que no tienen Pues le podemos Ir poniendo Una Eso es Esta que tenía Menos 4 Madre mía Ya tenemos Menos 9 Por eso a partir de ahora Hay que enterrar Siempre los buenos Porque si no A lo que me de un Menos 4 Pues sinceramente No nos interesa Vale Ponemos la tumba Y se nos queda A 0 No puedo ponerle Nada más ¿No? Ya se nos va el curilla No nos ha dado tiempo Pero bueno No pasa nada Puedo cogerlo Vale Ponemos uno Y si le ponemos ¿Puedo cogerlo de aquí? Si Parece que si Una lápida De estas Eso es Entonces No tengo más Vale Solo puedo poner Lápidas Ahora mismo O sea Lápidas ¿Cómo se dice? Si Lápidas Lápidas Efectivamente Lápidas Vamos a poner La lápida Oh Me quedo sin esta Mira Vale Estamos a menos 6 Debería hacer Una Dos Tres Una Dos Tres Vale Tres Corralillos De estos Y luego el resto Lo tengo ahí Bastante bien Vale Vamos a hacer Tres especies De corralitos De esos de madera Para que puedan Sumar nomás Los puntitos Y yo creo que con eso Lo vamos a tener ya Entre eso Y poner las lápidas Y demás Yo creo que lo tenemos Ya niquelado Entonces ¿Qué necesitamos? Para poder hacer Los corrales Pues mira Dos Tres Justo Perfecto Vale Para mañana Lo tenemos Nos metemos por aquí Vale Descansamos Nos levantamos por la mañana Podríamos haber ido a ver Al obispo De hecho yo creo que podemos ir incluso Que nos mande la misión Que tenga Porque no hemos ido Volver a verle Desde que le vimos La quema de fuego De la bruja Y así Si nos da la misión Nos pedirá que tengamos Que hacer algo Podemos volver Vamos a terminar esto Vale 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 Uno Vale Dos Y tres Vale Como vamos de inventario Vamos a dejar aquí Un par de cosas Como esto Y esto Vale También tengo la flor de lipo Me la he dejado ya en el inventario Para que no se nos olvide Aquí tengo las coles Todo Ahí Las semillas tienes que ir comprando Si o si más Vale No hay otra opción Vas comprando Y cada vez que plantes Te pide cuatro Y luego te dará la mitad Te da dos A ver Vamos para arriba Tiene que estar el men De aquí arriba A ver ¿Dónde estás colega? Que he venido a verte Porque él dijo Que le gustaba merodear Y ir a visitar sitios A mí no me iría a visitar Y aquí no está Este es el portal Que ya averiguaremos A futuro Cómo funciona No se supone que este O era este día el suyo Y este el de la mujer del Del bar No tengo clara Este camina donde seguía A ver Ah bueno Si es que no han salido Rica Vale Bueno Pues Parece que hoy no es el día O todavía no ha llegado Vamos a coger flores de estas De las rojas Concretamente Que nos va a venir bien Para el cementerio Hacemos un poco de tiempo Y si vemos que no llega Como es el caso Vale Pues será este Juraría que era este Pero bueno Está bien Nos vamos No pasa nada Lo mismo viene ahora Sabes Pero Pero es lo que No quiero perder más tiempo Vale Vamos a poner lo de las tumbas La decoración de las tumbas A ver si conseguimos Los cinco puntos Para el próximo día del sermón Porque es uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Son seis días ¿No? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis días Correcto Pues dentro de seis días Podamos tener los cinco puntos Que nos abra la iglesia Y así poder abrir Todo el abanico Que tenemos abajo Que no es poco Ya lo veréis Vale De un menos cuatro Entonces Aquí te pongo uno de estos Por lo menos que te quedes a cero Eso es Aquí lo mismo Vale Incluso Si quito Bueno Ahora vamos viendo Ahora vamos viendo Este y esto Me da más dos Y más dos Vamos a variar un poco Que no se vea siempre lo mismo Eso es Ya Ahora tenemos cero A partir de aquí Va a ser todo positivo Le metemos una de estas ¿Te deja o no te deja? Ahora Me da 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 Justo Vale Tenemos dos Con estas dos Tendremos cuatro Y vamos a ver una cosa Si yo Pasa es que no voy a poder hacerlo Ahora Porque este me da Uno Si yo la quito Y pongo uno de dos Subimos Y este A este hay que sumarle A este En el futuro Hay que quitarlo Hay que quitarlo de ahí Porque cuatro puntos negativos Duele mucho Duele mucho Bueno Vamos para arriba Vale Entonces ¿Qué nos queda? Nos queda Vamos a descansar Vamos a recoger la cosecha después Vamos a llevarle Y entregársela Para ver el comerciante Que nos da Que de hecho Es el día siguiente O sea que Perfecto Vale Vale Nos va a venir todo cuadrado Todo cuadrado A ver Tiene que venir Algún Una leyenda O algo Porque Espérate Ah Vale Vale Aquí te lo pone Que día va cada uno Y este es el de la flecha para arriba Vale Vale O sea que es este día Vale Correcto Pues este no era Este era el de la mujer Este es el del comerciante Entonces Vamos a ver Si con lo que tenemos Podemos hacer un apaño Y conseguir los cinco puntos O tenemos que enterrar a alguien más Pero yo creo que con lo que tenemos Podemos hacer un pequeño apaño Vamos a ver Vamos por dos ¿No? Entonces terminamos esta lápida Vale O sea que nos quedamos en dos Esta se supone que reparar No tengo para reparar ¿No? Y esta tampoco Y esta tampoco Y si en vez de repararla La quito Y pongo yo una A ver si yo La quito Vale Vale Se queda igual De hecho me da una lápida Que está estropeada Pongo una buena Y Más cuatro Perfecto Y teníamos una aquí Esta por ejemplo Que da uno Si yo la quito Y pongo Una de dos Tendríamos ya más cinco Niquelado Justito Justito Pero niquelado Y esta que tenemos cero Puedo hacer lo mismo Quito la vieja Pongo una de las nuevas Más seis ¿No? Eso es Vale, vale, vale Bueno, pues de momento Para abrir la iglesia El próximo día Lo tenemos listo De hecho voy a dejar aquí Las lápidas estas Porque ningún otro lápido Me van a servir Así que dejamos esto 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 Y ya cuando podamos Las arreglaremos Pero a futuro Vale, una cosa hecha O sea que no está bastante mal Entonces Ahora tenemos que ir Al mercader Para el mercader Eran 12, 12, 12 Y 12 De un montón de cosas de estas Así que vamos a echarle Un vistacito Ahora mismo Vamos a vaciar el inventario A ver Esto lo soltamos Y Esto lo vamos a dejar aquí De momento Vale A ver Zanahorias Los repollos Remolacha Uh, me parece que Necesito coles Y coles Creo que no tengo ¿No? A ver, a ver, a ver Ponemos más compost Entonces Vamos a ver Esto para allá Esto para allá Esto para allá Más Las flores rojas Las tenía que haber Dejado en el cementerio Bueno Las dejaremos aquí De momento Hasta que volvamos Vale Ahora la cuestión es ¿Cuánto nos pide? 12 zanahorias 12 repollos Y 12 remolachas Las remolachas Es lo que no me cuadra Tengo 8 A ver Remolacha Remolacha Y de momento Nada más ¿No? Tengo 8 remolachas Vaya por Dios Vamos a coger Un par de estos Bueno En realidad Solo es uno Bueno Nos hemos quedado Ahí a medias A falta de De nada y menos Vamos a poner esto Vale Ahora la remolacha Perfecto Lo pongo en el inventario Pero realmente Si el baúl está En la misma zona Puedes cogerlo Directamente del baúl Pero bueno Son Pequeñas manías Que me iré quitando Vale O sea que por un lado Tenemos todo eso Vale Entonces Mientras que se hace La remolacha Que Que era para llevárselo A uno Al vendedor Que más tengo que llevarles Allí La flor del hipo Tengo que llevarle al mismo La verdad es que es un poco Mala noticia El no tener la remolacha ¿Cuánto dinero tengo? 1 con 11 Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a ir 8, 9, 10 Son 4 remolachas Las que me faltan Pero bueno Vamos a ver Si hacemos una cosa U otra De momento Vamos a coger el atajo Para bajar abajo Vamos a ir hasta el pueblo Por aquí Que se tarda menos Vamos a darle la flor Que la tengo ¿no? Si Vale Tengo la flor del hipo Se la vamos a dar al vendedor A ver que nos dice El día siguiente De nada ¿Qué es lo que me has dado? Se la mamón Ni más ni menos Que lo que me pediste Hierba del hipo Valga me ha pasado Esa es la maldición una vez Cuando era joven Me dijeron que perdería Lo más importante de mi vida ¿Quién te dijo tal cosa? Una pitonisa Viajaba con mi caravana En el desierto A través de las montañas del norte Nos paramos en un oasis Donde había una anciana Todo lo que me dijo Se hizo realidad Y ahora esto Lamento oír eso Espera un segundo ¿Conoces a alguna bruja? Eh No Pero sí Es probable que el inquisidor La quemara a todas En una hoguera Pues Ya te digo yo que sí Si la vieja cloto Sigue viva Es que es bastante mayor Cuando yo era joven Si sigue viva Debe ser una Bruja de verdad Deberías ir a buscarla Al centro del pantano occidental La conocemos El burrito llega a casa Dile que el mercadel Y el sacerdote Que solían Comprarle las pociones De amor Necesitan ayuda Seguro que se acuerda De nosotros ¿Fuiste sacerdote? No El sacerdote es mi hermano Y no quiero hablar del tema Bueno Cuento contigo Amigo mío Tráeme Una cura Para esta maldición O sea que el sacerdote Es su colega O su hermano Veré que puedo hacer Vamos a ver No me he traído Las plantas ¿Verdad? Bueno mejor Porque este tiene joyas Mira este se puede vender Lingotos de plata Semilla de uva Pez real Semilla de uva Semilla de uva De la buena ¿Eh? De momento Lo vamos a dejar aquí Porque no he pillado Las plantas Ni nada Que bien Así me gusta Listo Bueno Cuando se ha llegado El burrito Nos va a dejar Ver que tipo de muertos Nos trae Si nos trae muchas cosas Si nos trae pocas Vamos Si se le pueden sacar Muchas o pocas Y con eso Vamos a ir viendo A ver Ya nos queda menos Para volver a la semana Y seguir avanzando Vamos A ver este burrito ¿Qué nos trae? Tenemos un cadáver Vale Esta Esta barricada De aquí No la podemos abrir Hasta que tengamos Puntos de los azules Y este es muy malo Así que le vamos a sacar Todo lo que podamos Venga Para afuera La Uy Me va a dar la piel Bueno La grasa Ha salido rana La autopsia Y nos quedamos aquí Vale Lo importante Cuando me despierte Tengo que centrarme En volver aquí ¿Por qué? Porque ya se me quedó Un cadáver por ahí A medias De hace bastante tiempo Y me despiste Haciendo un mogollón De cosas Y al final Pues no Si te olvida Si te olvida Y dices Madre mía Este cadáver es malo Vale O sea que lo vamos a tirar Al río Sin más No lo vamos a aprovechar Tiene que tener Al menos Cuatro Cinco O seis O siete Calaveras blancas Para que no sea rentable Enterrarlo Es un cementerio Solo para VIP Tío Es lo que hay Para VIP Referente a gente buena Si has hecho malas acciones Acabarás en el río Son cosas que pasan En la vida El cementerio Ahora tiene otra pinta Si no fuese por las vallas Está todo mal Bien cuidadito Todo ¿Y por qué me vengo al cementerio? Pues porque se me va la olla Soy así De guay Vamos Vamos Adentro Vamos a seguir Con nuestras técnicas A ver Más carne Vamos a ver Si le sacamos un corazón Perfecto Un cerebrito A lo mejor se lo podemos dar A la Gery Sacamos otro Gery Sacamos otro Gery Sacamos otro Gery Tenemos que darle Vino Macho Al borracho Este del Gery Madre mía En una de esas se me ha dado La estamina Eh Y otra muerta Oh Y en el intestino Perfecto Vale Nos lo llevamos Se ha convertido En un tío Con muy malas acciones Así que va a acabar De vuelta De donde vino A la ciudad Si en realidad Esto es como un ciclo O sea De la ciudad me lo mandan Y yo se lo devuelvo Pesa menos Es más ligero No sé Tarda menos En descomponerse De aquí a que llegue Han triunfado Si en el fondo Les hago un favor Volviendo al ciclo De nuevo A ver Vamos para arriba Vamos Tenemos que ir a descansar Como va la cosecha Aún le falta un poco Vamos a dejar aquí Una turba Y una semilla De estas que tengo Venga Tú sigue ahí Fabricando lo tuyo Esto Y esto Vale Ya le hemos dado La flor de lipo Así que Podemos ponerla aquí Vamos a guardar El resto de cosas Y a ver Realmente lo que me interesa Ahora es abrir Es abrir la iglesia Para que me empiece A dar pasta de la buena Aquí tengo carne No tengo carne Tengo uno de estos Pero necesito otro Vale Entonces Mientras Lo que podemos hacer Es ir abriendo nuevas zonas Vale Encima de Aquí De nuestro cementerio Tenemos Para poner apicultura Es decir Las abejas Y demás Y justo arriba Hay una barrera Que bloquea Y no nos deja el paso Y yo creo que ahí arriba Por lo que tengo escuchado Es como recursos ilimitados De piedra Y minerales Y cosas así Entonces No sé muy bien Que necesito Pero vamos a tirar Un poco De De lo que suele ser Normal Para abrir Entonces Me cojo esto No sé si llevarme La piedra también No la piedra No Espera Esto sí Esto me lo llevo Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Una espada WTF Una super espada Vamos a hacer Piezas sencillas Vamos a hacer Unas cuantas Porque no sé Cuánto nos va a pedir Ahora voy a mirar Cuántos clavos tenemos Y si no También hacemos Otros poquitos Clavos tenemos 12 Vale Yo creo que con esto Puede Vale Tablones Llevo uno de corteza Y cero tablones Vamos a hacer El cincel También quiero hacer A la vuelta Hacemos el cincel Solo tengo Para hacer un tablón Porque solo tengo Uno de corteza Esto lo habíamos rápido Y mira que tengo Cosas preparadas Pero Vamos a hacer 12 Hacemos 2 Que nos va a dar 6 cada uno Con lo cual son 12 Vale El siguiente día Es donde El El obispo este Aquí tenemos que ir A ver a la colina Entonces tenemos 5 tablones 5 tablones Que son muchos Pero Así ya tenemos Un poquito hecho De reserva Como veis aquí He traído piedra Que ahora os la enseñaré De donde la he cogido Ahora que vayamos Para arriba Que nos viene todo Ni que lado Vale pues Dormimos Y Por la noche Podemos ir a ver Y abrir el sitio nuevo Y por el día Podemos ir a ver Al Al colega este Vale Vamos Vamos Que no me acuerdo Como se llama Al inquisidor Venga Pues vamos a aprovechar Y si os acordáis Por aquí sale un camino Y es lo que no sabemos Lo que es Pues vamos a averiguarlo Vamos De exploración Venga Cuidado con los murciélagos Vamos a esquivarles Porque gastan mucho Estamina a matarlos De aquí he sacado Vale Tú empiezas a picar aquí Y te sale Un rectángulo De esos De piedra Enorme Pero Ahora nos interesa Perfecto Mira De estos Nos hemos tenido Lo justo Y lo demás Ni que lado Es que necesitamos Estamina Sé yo que necesitamos La estamina Esa energía Poderosa Y más murciélagos Bueno No pasa nada Que me da Un tobecito Por cierto Encontré Otro árbol Que nos da Madre mía Cuántos murciélagos Que nos da Más miel Vale Y está más cerca Que el otro Ahora si me acuerdo Os lo enseño Mira De hecho Aquí hay otro Pues ni tan mal ¿No? Uy Este me ha dado Ah bueno Cera de abeja Porque ya la tengo Aprendida Bosque junto al río Vamos a seguir el camino Mira Ahí hay otro Otro avispero Pero de momento Vamos a seguir el camino Vamos a aguantar Un poco La estamina Por si acaso Nos surge algo Y esto Y esto que es Un bosque Sin más No hay mucha historia ¿No? Mira Otro Otro para la miel Vale O sea que en este bosque Podemos escoger Bastante miel Eso es bueno saberlo A futuro Ahí hay otro Y por algún lado Se puede seguir subiendo Está el río ¿Verdad? Que no podemos cruzarlo Ni hacer nada Para pescar Oh Aquí se puede cruzar Anda Bosque junto al río Pues mira Aquí hay para desbloquear Pero Si podemos pasar por aquí La verdad Madre mía Madre mía Que he hecho precha Esto no me lo esperaba Vamos a seguir investigando Vamos a ir hasta arriba Del todo Ojo ¿Esto qué es? ¿Esto será piedra? Porque la piedra Diferente ¡Carbón! Bueno, bueno, bueno Ya sabemos Tenemos carbón Y esto tiene pinta De ser infinito Porque esto no Esto es la parecen Sí Ya sabemos Donde hay carbón No está mal Más carbón Un pozo con agua Luciérnagas Cuando podamos cogerlas Adiós Esto es mármol Y esto es piedra Entiendo, ¿no? Uy, aquí hay una mesa Que hemos desbloqueado La cantera ¡Ah! ¿Ves? ¿Ves? Sabía yo que aquí había algo Una cantera Ah, ojo Que no me pide nada Por el tirón Bueno, del tirón Lo mismo tengo que volver mañana ¿Sabes? Bueno, no Va bien, va bien ¡Hombre! Y me ha dado mi primer punto ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ah, y aquí puedo construir Cosas de piedra ¿Vale? Hierro Piedra Picapedrero Reservas de piedra El yunque ¿Ves? No tengo nada de madera O sea que esto es todo sobre la piedra y demás Vale, vale O sea que esto es como un segundo ¡Ojo! Vale, o sea que esto es como Como un segundo asentamiento Para recoger minerales Y tengo para dormir Vale, tengo que ir a ver al inquisidor Pero esto es bueno saberlo O sea, es decir Que si necesito minerales Me puedo venir aquí Y esto es hierro ¡Ooooh! Sí, señor Vale, acabamos de descubrir Una mina infinita De todos los materiales ¡Uh, uh, uh! Bueno, materiales de picar Vale, 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 vale Me voy a ir rápido Para poder llegar a ver al inquisidor Y ver que nos comenta De hecho Vale, más o menos por el medio A la mitad Y... Pero esto Esto es un gran triunfo, ¿eh? O sea, encontrar eso Y luego tengo que seguir explorando Todo lo de abajo Pero vamos Encontrar esto Sí, vamos ¡Magnífico! Tú sabes lo que es No tener que darme unos super paseos Para poder encontrar Piedra Hierro Carbón Y con el carbón Podemos hacer un montón de fuego Y esto Vale Y venderlo Tiene que ser súper valioso Por cierto Si yo No Esta es la zona del apicultor Esta de aquí O sea, que tengo que seguir El camino normal Para ir donde el otro Vale, vale, vale A ver si llegamos Antes de que se pase el día Que el camino es largo De por sí Bueno, 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 bueno Pues estoy súper contento O sea, el capítulo de hoy Ya mereció la pena Solo por el hecho De haber encontrado eso O sea, increíble Los paseos que me da Para traer esa piedra aquí Madre mía Vale, 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 vale Bueno, pues a ver Que nos dice este Porque Este es muy de quemar a la gente Así porque sí Y si nos hacemos Coleguilla suyo A lo mejor podemos sacar Algún tipo de información Porque este está puesto En estos temas De De brujas Historias Y portales mágicos Seguro que tiene que saber algo Aquí está Ah, guardián Me encanta el aire Que se respira aquí Es virtuoso Es bueno saber Que pronto estaremos Quemando a otra bruja aquí Aún la estamos torturando O sea Que tiene una bruja Y se despolla el tío Pero el perdón vale la pena Esta vez la quema Debería salir perfecta Tenemos que demostrar Que ninguna bruja Puede escaparse De nuestra justicia Tenemos que hacer Algunos preparativos aquí ¿Puedes ayudar A la santa inquisición? Necesitamos algo de leña Para hacer un buen fuego Y tantos folletos De propaganda Como puedas conseguir A ver Te esperaré La bruja no se va a ir A ninguna parte En cuanto la tengamos Todo listo La quemaremos Aquí están los folletos Y traigo Los folletos necesitaré papel Y traigo la leña A ver No soy muy partidario De quemar a la bruja Porque Ya sabemos Que la santa inquisición De santa tiene poco Así que De momento Le ayudaremos Porque es el lore del juego O sea Es en plan de ¿Y de estos piñedos? Si lo quito Me da algo Uh Puedo plantar aquí Vale Y me imagino Que hay un acceso rápido Y que me pide el acceso rápido 10 de madera 2 bisagras Vale Pues esto lo vamos a hacer ahora también Y aquí tenemos viñedos Y no tenemos que plantarlos en casa A ver Que está un poco lejos Pero bueno No me quita nada No me pide nada El abrir ese hueco Es fácil Sencillo Lo abrimos Aunque ya se me ha olvidado Lo que necesito Pero bueno Lo tengo al lado Lo abrimos Y cuando quiera ir A donde la santa inquisición Al portal Es un viaje más rápido Todo lo que podamos abrir Bien está De hecho Vamos a recoger esto Vale Que tengo un montón de cosas En el inventario ¿No? Vale A ver Espera Por partes Porque esto que es Vale A ver Vamos por partes Tú Tú Y tú Y tú Eso vais aquí Voy a recoger esto Lo dejamos en su sitio Vale Ya tenemos remolacha de sobra Eso es Tú sigue fabricando Fabrica Fabrica Vale Esto por aquí Esto por aquí Luego venimos a recogerlo Bueno no Voy a recogerlo ahora Porque aunque luego Hasta el día del mercader Primero es el de la misa Luego es el del astrónomo Astrónomo Misa El de la tía Mercader El de Serpi Vale ya los tengo controlados Los tengo dominados ya Y esto ya Está chungo eh Y esto porque no se acumula Debería acumularse Los huesos menos mal que sí La carne la voy a dejar arriba Junto con la comida 21 de carbón Me ha dado Madre mía Vale Bueno tenemos muchos frentes abiertos Pero yo creo que Que va bien la cosa A ver Necesitábamos 10 de estos Cuños de madera Y cuños de madera A ver No tengo cuños de madera Hay que hacer cuños de madera Y esto de leña 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 Ah puedo hacer leña De esto Vale 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 De momento cuña de madera Necesito un tocón Un zoquete ¿no? Se me va un zoquete Un zoquete Venga Hacemos zoquetes Y nos vamos a dormir Del tirón Vale A dormir A descansar Casi un día muy duro Y para el siguiente Tenemos misa Bueno primero El lunar Y luego la misa Vale yo creo que Nos va a dar tiempo A avanzar un poquito Despierta hombre Le cuesta levantarse Es dormilón el tío Vale Vamos a terminar Los zoquetes Zoquete 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 Vamos a hacer Porque esto siempre Me lo piden Para ampliar cosas Venga termina Uno más Vale Tengo clavos Tengo cuatro A ver Esto estaba aquí cerca Así que puedo mirar De hecho era aquí Bueno si no es aquí Es aquí al lado Aquí Vale perfecto Tengo que pasar por el puente Ahí va El charquito Dos bisagras Uh esto era caro Las bisagras estas son caras Pero de verdad que seguro Que a futuro Me merece muchísimo La pena teneros abierto Sobre todo por ahorrarme viajes Entonces las bisagras Las podemos hacer Ya aquí también Vale Hacemos bisagras Lo que no me he fijado Vamos a hacer uno más De De estos Porque seguro Que ahora Me pedían cuatro Tenía cuatro Y ya la hemos liado No me he fijado Y también os lo digo Además Los puntos rojos Haciendo lápidas Por cada lápida Tumba y cosas de esas Te dan como Tres o cuatro puntos Mínimo O sea que si queréis Necesitáis farmear Puntos rojos de esos Lo más Ah pues no Mira Ni me pedía Lo más rápido es Hacer tumbas Y suben vamos Como si no hubiese un mañana Vale Vamos a descansar Esto de tener que ir a dormir Cada dos por tres A ver Podría hacer comida Y ir gastándola Y seguir Y continuar Pero no sé hasta que punto Merece la pena Vale Pues venga Mañana es el gran día Chavales Nuestra iglesia va a estar abierta Por fin Que gran día Me siento renovado Ay Diga si tú descansa bien Que lo van a convertir en clérigo Vamos a terminar de abrir esto Esta piedra se puede quitar Venga Un par Un hechazo más le quedaba Venga hombre Uff Vale Y esta parte exactamente Es esto de aquí O sea la casa quemada Estaba aquí Y el viñedo Estaba abajo De la casa quemada No puedo hacer nada No se puede reparar De ningún modo Vamos a limpiar Vamos a limpiar Las malas hierbas ¡Ulo! Que de punto verde me ha dado No coja la flor Hombre Que No se puede quitar esta O sea hay que quitarla de abajo Y esta no puedo En serio Que triste Bueno Pues no puedo quitar esa Uno de reparar Dos de reparar Si tengo dos de reparar Puedo reparar la tumba Y lo mismo de esa manera Nos dicen algo Esto ya son especulaciones Vale Y los viñedos abajo Ya que estamos aquí Y tenemos que esperar Al día siguiente Vamos a aprovechar Y vamos a limpiar los viñedos Eso es Yo me imagino Que será una zona Más propicia ¿No? Para plantar viñedos Estando aquí Porque la verdad Es que la zona De abajo Yo no se Cuando avancemos Si nos darán Un montón de semillas Distintas Y al final Se nos quedará pequeño El huerto de abajo Pero ahora mismo A priori aquí Pudiendo plantar A viñedos y demás Las uvas Yo creo que nos va a dar Para limpiarlo todo Descansar Y estar A gusto Y vamos Recuperados a tope Para nuestro gran día Uh, mira Nos viene un muerto Pues vamos a ir primero A ver donde se hace A ver donde se hace el vidrio Y como se hace Y que es lo que nos da Que no lo he mirado todavía Nada Es malillo Así que vamos a empezar A extraerle todo lo que podamos La carne Que ilusión Tengo ya un puntito azul De esos La piel Que me sirve Para la armadura Que lo vi antes La grasa Que servirá Para hacer cosas de quemar Seguramente A futuro Los huesos Los órganos Es que Oye pues Son dos puntos blancos Bueno Vamos a seguir extrayendo Me da Me da Me da Me da Me da Uy Que lástima Pues nada Vamos a descansar Nos despertamos Son dos calaverillas Eh Que son dos calaveras Si fuesen más todavía Pero dos blancas No sé cuánto me dará Dos blancas Si me dará Solo un menos dos O cosas así Vale ya hemos cambiado De día Hoy es el gran día Donde vamos A cumplir Con nuestra misa Con nuestra iglesia Más bien Más que la misa La misa vamos a dar después Cuando no la abra Ahora sí que sí Ha llegado el gran día Bueno el gran día Lluvioso Por lo que se ve Bueno todavía es de noche Todavía es de noche Y tiene que Uy me lleva un palo de madera Que debía de andar Por ahí suelto Todavía es de noche Así que El Eh Que te pasas Colega Que ganas tienes De abrir la misa Eh Digo la iglesia Ahora voy a verte Crack Que eres un crack Ahora mira Le he quitado la calavera Y se han puesto Tres negativos Venga Nos vamos Ahora hay que disimular Vale Tapas así la cara Así de medio lado Para que no vea Mira voy de espalda Voy de espalda No me ve No me ve No me ve Composes eh Que se vaya descomponiendo Bueno Vamos a hacer hueco En el inventario Vamos a quitarnos Esto de aquí Por si nos lo Mira y nos dice algo Sabes en plan de Eh Bueno crack Llegó el momento Llegó la hora Tenemos cinco Si señor Está claro que no me equivocaba contigo Hombre por supuesto que no Conmigo nadie se equivoca Por la presente te declaro Guardián oficial De este lugar sagrado Y prior de esta iglesia Vamos Ahora puedo decir que soy un prior Preparemos tu sermón Jajaja Será un gran Joder que rápido ha pasado Tú ponte en el púlpito Y pronunciarás las palabras Venga Eso es fácil ¿Qué palabras? Las palabras Jajaja Va Puedes decirlo primero Que se te pase por la cabeza Uh eso es muy peligroso en mi La verdad es que este lugar No está tan mal Con un par de adornos Una vela bonita Música Incienso Y untarse bien de aceite Para Un buen masa ¿Un buen masa qué? ¿Un masajito? ¿Eh? ¿Qué estás pensando gorrino? Resumiendo Eh Todas estas cosas te ayudan A conseguir más fe Y más fe es poder Y la fe es poder Has desbloqueado una tecnología nueva Y obtenido fe Receptoración de fe Es una serie de palabras Muy emotivas Verás tú que palabras Tus feligreses pronunciarán más Eh Tu fe producirán más Fe ¿No? Fe Llamémoslo fe Ventaja predicar Vale Que puedo organizar una Iglesia Así que buen trabajo Vale Venga Pues lo tenemos Venga Empezamos a rezar Selecciona una Se necesita 10 Para garantizar el éxito De una ceremonia Un par de palabras Sin ninguna inspiración real Así que de algún modo Funciona Fe por 2 O sea que tengo 6 De puntuación Necesito llegar a 10 Que la fuerza se acompañe ¿En serio tío? No está mal Dice Pero mis hermones son mucho mejores Perdona Que la fuerza te acompañe Es grandioso Vale Nos preparamos Para nuestra próxima ceremonia Creo que el anterior Piro guardaba buenos libros Con las palabras adecuadas En la biblioteca de la iglesia Es probable que también Encuentres cosas extrañas allí Se tenía por un científico Puedes tirar todas sus cosas A la basura O reciclarlas Bueno Ya hemos desbloqueado Un montón de cosas Vale 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 O sea Plano de mesa de estudio Recolección de libros Y Curiosos Somos curiosos ahora Correr la voz Sobre tu próxima ceremonia Puede que la semana que viene Venga alguien Por cierto Como Piro Tú debes ahora O sea Tu deber ahora Es celebrar Una ceremonia semanal En el día que toca Puedo venderte Algunos accesorios útiles Para tal fin Tengo una pequeña tarea Para ti Ven a hablar conmigo Cuando estés listo Tengo que irme El aire es muy seco aquí Mi piel no lo soporta Mucho tiempo Vale Vale Bueno Pues ya tenemos Nuestra iglesia ¿No? Ahora vamos a salir aquí fuera Porque no te pensarás Que te vaya a casa ¿No? Colega Tú ahora te quedas aquí conmigo Calidad 5 Tenemos que subirle 5 más ¿Vale? Entonces Cuestión A ver que tengo aquí para construir Los parterres Los parterres estos ¿Ves? Será decoración Piedra Turba Y flores rojas Que yo creo Que nos va a dar Para decorarlo Vale A ver que es esto de aquí Se ha pirado el tío De verdad No me lo puedo creer Se ha pirado ¿Y no me deja pedirle la misión? Bueno Pues nada De jefe A jefe de la tesorería real Nos alegra darte la enhorabuena Por la reapertura De la iglesia Y el cementerio Gracias Además nos complace comunicarte Que al parecer A ver Es que estoy un poquito espesito hoy Además Nos complace comunicarte Que al hacer uso de estas tierras Te has convertido en un súbdito De la ley real Todas las estructuras Sobre este terreno Seguirán siendo propiedad De la santa iglesia Vamos Que son vuestras Sin embargo Todos los terrenos De la superficie Y edificios Que estén A menos de un salto real O cuatro escupitajos reales Una buena medición de medida Según dicta el antiguo contrato Pertenecen a la familia real Y a la ciudad Mediante este buzón Ahora podrás acceder A una larga lista De servicios proporcionados Por la tesorería real También podrás pagar Tus impuestos por correo Que pases un buen día Y recuerda Que el rey Joe Sexto Séptimo Te ama El rey me ama Que bonito Licencia de sumación 1,75 Vale 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 O sea Cada 1,75 Si yo entro a 1 Me parece que me daban 1,30 o así O sea que una cosa Se va por la otra Entierro a uno Quito a otro Lo vuelvo a enterrar Y puede ser un vicio esto Ciudadano Vale O sea que por 10 monedas Puedo ser un ciudadano Y tengo más 30 De servicios reales Que eso me ayudará A ver Si yo compro Por 10 monedas Esto Teniendo 30 Ah Será comprar el sello real Y luego comprar Licencia de obra Vale 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 Ciudadano legítimo Con 30 Puedo ser ciudadano legítimo Documento de ciudad Vale Vale Esto vamos a ir avanzando ¿No? Y alistrocata Documentación Vamos Que puedo subir escalafones Como si no hubiese un mañana ¿Cuánto dinero tenemos? 1,11 Y costaba 10 ¿No? Ser ciudadano A ver Compro ser ciudadano Ya tengo 30 El sello real Aún no puedo ¿No? A comprar sello real Me cuesta 50 de plata ¡Va! ¿Qué dices? 20 La licencia de obra Ciudadano legítimo 20 ¡Venga! Que lo mismo a futuro Sí Pero que ahora mismo Va a ser que no ¿Sabes cómo te digo? Aunque estoy pensando Que Teniendo la mina arriba Si yo cojo Un montón de minerales Que son infinitos Me tiro farmeando Un rato minerales Y vendo los minerales Que serán más caros La cosa no pinta tan mal ¿Eh? Ya te digo yo Que la cosa no pinta tan mal Bueno, vamos a mejorar Hasta 10 Antes de que llegue La semana siguiente Con lo cual Piedra Turba Y flores rojas Y vamos a llevar Lo que dejamos aquí Piedra Turba Y flores rojas Ok, ok Piedra Turba Y flores rojas Venga, perfecto Vamos con ello A ver si nos dan Un buen cadáver Y podemos ir a enterrarlo Piedra Turba Y flores rojas Estamos hablando De que voy a dejar Voy a vaciar aquí Inventario Tienes que centrarte En lo que estás haciendo ¿Eh? Llega un momento En que tu mente Se dispersa Aquí dejamos La carne Bueno, la fe De momento la llevaré Conmigo Son 3 Para el serpy Necesitaba 5 de fe Vale, pasamos eso ahí Eso es una flor blanca Que la flor La estaba guardando Donde al final Vale, tengo un mejunje De cosas Mira, flor roja Perfecto Aquí no hay semillas, ¿no? No, vale Muchas cosas de cocinar Pero semillas Nada Vale Vamos ahora Al huerto Utilicamos esto Vale, pues la turba Nos la llevamos ya Las flores las dejamos La flor roja Nos la llevamos allí Y la turba Espera Vamos a hacer una cosa La mitad, ¿vale? Me llevo la mitad Con las flores rojas Y esto lo dejamos Y la remolacha Las zanahorias Y el repollo Si no me equivoco más Zanahoria, repollo Y remolachas Ya tengo doce Doce, doce y doce ¿No? Si, veintiocho Dieciocho y cuarenta y cuatro Vale Pues me las llevo Para dárselas al Al tío este A ver Que voy a llevarme Doce, doce y doce Y tampoco tengo que llevar Todas Y luego que me ocupen espacio ¿No? Aquí Fábrica Eso es No par de fábricas Tú usé Una fábrica A ver Entonces yo cojo Y digo Me llevo doce No Es que tengo una tecla Para Llevármelo todo del tirón Y otra Para ir poco a poco Y zanahorias Entonces tengo remolacha Repollo Y zanahorias Zanahoria, repollo Y remolachas Perfecto Vale, eso por un lado Eh, ya le dimos La flor de lipo Con lo cual Eso está bien ahí ¿Qué más tenemos que hacer? A ver Eh, teníamos Voy a investigar un poco Porque teníamos para hacer Más cosas El fuego normal Los lingotes Y vidrio Que para el vidrio Necesito arena de río Que no puedo cogerla todavía Y agua Agua sí que puedo coger ¿Cómo va esto de espacio? Eh, no hay mucho espacio De momento no cogeremos el agua de él Yo voy a coger el agua de aquí Pero de momento no Vale, hoy es el día de la misa El mercader no está Hasta dentro de un par de días Así que vamos a volver a la iglesia Vamos a ir a la parte de abajo Y vamos a investigar A ver qué es lo que tiene la iglesia Por su parte subterránea ¡Vamos! Para adentro ¡Oley! ¡Ey! Espera Y vamos a hacer los parterres estos ¿No? Piedra No he cogido la piedra Me cago en la piedra Piedra, 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 piedra Es que si no lo hago ahora Sé que se me va a olvidar Entonces sí Es un paseíto y tal Pero bueno Mira qué de piedra tengo Mira qué de piedra tengo Vale, ya tengo piedra Piedra, piedra, piedra Ajá Tengo mucha piedra ¡Qué bien! Ya somos priores Ya hemos avanzado un poquito más en la historia Y que sí Ya lo tenemos Ahora en cuanto empezamos a hacer Misiones secundarias y Esto será el cepillito ¿No? Donde nos dejan la pasta Aquí no hay nada Ya nos lo dejarán Dos bancos ¿Puedo hacer algo con los bancos? Nada Y por cierto Aquí Iglesia Muy bonito Pues la iglesia ¿Vale? Sin más Empezar a rezar Esto que pone aquí más uno Esto que es para dar el cáliz ¿No? Que será la sangre Madre mía Bueno, 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 bueno Vale Y esto es la parte que todavía no podemos quitar Porque necesitamos Un tablón de madera Y esto da Aquí a nuestro sitio ¿Sabes? Que esto es lo mismo Pero bueno Vale, vamos a ver Vamos a empezar a quitar escombros Perfecto No me da opción de reparar, eh Solo quitas Y tengo el inventario lleno ¿Por qué? Porque no he dejado arriba La piedra La lápida Lo otro Me disperso Me disperso Pues vamos a hacer hueco Rápidamente Total, estamos aquí cerca Al lado No tardamos mucho A ver Un parterre Esto como veis Aquí no se puede poner Ah, que se puede poner en sitios concretos Ojo Vale, pues nada Ponemos uno aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Decoración Fácil y simple Y no puedo poner más, ¿no? No me da opción a poner más Vale, pues ya está Tengo que construirlo o algo ¿No? Mira, 16 En un momento ¡Vamos! Entonces aquí Dejamos esto Dejamos esto Y dejamos la piedra Vale De momento va bien la cosa De momento va bien la cosa Bueno En dos días Tenemos que ir a ver al mercader Así que de momento Podemos seguir trasteando aquí abajo A ver qué encontramos Vamos a limpiarlo todo Ojo Ahí se puede abrir para otro lado Me parece que también daba con A ver qué nos pide Lo mismo Lo mismo que en el otro lado O sea que hasta que no tengamos Los tablones de madera gordos Nos da un poco lo mismo la historia ¿Y esto dónde dará? Ah, vale Que es el pasillo que une todo Vale, vale, vale O no Ah, esto da a la puerta Que aquí está el tío este Da a la puerta directamente Y por aquí abajo Da a nuestro Vale, vale, vale No tenemos que salir afuera Ir por fuera Los túneles Que decían antes A ver, ¿esto qué es? Esto nada Esto es como lo de la mesa de la autopsia A ver Estudiar O sea, es la mesa de estudio Elige lo objeto que quieres estudiar ¿Qué puedo estudiar? ¿De todo? No, esto no me voy a arriesgar No sé lo que pasará ahora Si lo estudia sin más Y no pasa nada A ver, la corteza Uno de corteza Más uno Más ciencia Necesito ciencia Y fe O sea que investigar requiere ciencia y fe Vamos a verlo Entonces vamos a la mesa número uno ¿Y qué tenemos para construir? Batidora de mano Mesa de estudio La mesa de estudio ya la tenemos ¿Ves? Y ya requiere Conos de vidrio Conos de vidrio complejos Mesa de alquimia Molino de alquimia Y estante de alquimia A ver, el estante de alquimia Lo podemos hacer Pero hasta que no tengamos la mesa de alquimia Y hagamos cosas Pues realmente no merece la pena Los conos de vidrio Necesitamos todavía O sea que la batidora de mano Es lo único que podríamos hacer ahora mismo Y sinceramente Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo Va a ser que no Ya te digo yo Vale Eso lo voy a dejar un poco a futuro Aquí no podemos construir nada más, ¿no? Tenemos el parterre, las sepulturas Y un baúl más En caso de Con lo cual Nuestro sermón nos pide que Un 10 para que sea factible Tenemos 16 Con lo cual va a ser la leche Aquí abajo Que es lo que podríamos construir ¿Ahora eres clérigo o qué? Hombre, ¿ahora me hablas, colega? Eso parece No recuerdo nada tras mi muerte Puede que no haya nada que recordar O puede que Lo haya olvidado todo La anesia puede ser una habilidad muy útil ¿Sabes a qué me refiero, amigo? Ay, amigo Ay, amigo Vale, aquí seguimos con lo mismo, ¿no? El lugar de preparación Y un camastro Voy a hacer un camastro ahora Hacemos un camastro Mira, este sí lo puedo rotar, ¿ves? ¿Ves? Arriba, abajo, arriba, abajo Aquí uno Y aquí el otro, ¿no? Sí, correcto Pues pongo aquí uno Que si lo pongo así Pongo uno aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco Son tres Y habría un pasillo hueco en medio Si lo pongo así Voy a poner dos seguidas Y si lo pongo así Me queda un pequeño pasillito en medio Para acceder a uno o a otra Bueno, de momento vamos a ponerlo así Así Venga, el tirón Un camastro Pues venga, sin más Dale, 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 dale Cadáveres Coger cadáveres Vale O sea, es una mesa simplemente Para poner cadáveres Sin más Y no hay más historia, ¿no? Bueno Pues ya hemos completado Todo lo que se puede hacer aquí Hasta el momento A ver Aquí seguimos sin poder hacer nada, ¿verdad? Porque no tengo los vástagos estos Sí, tengo turba Pero poco más A ver si tengo alguna novedad más Que construir Baúl Reserva de hierro La fragua El yunque El yunque La madera El caballete Banco de carpintería Reserva de piedra Pica pedrero Aquí necesito La arena de río Junto con el agua Para hacer el vidrio Un poco más Y esto Esto incluso lo podía Llegar a quitar Porque realmente Teniendo Esta No veo No veo Que necesidad hay Y aquí no También me ponía la armadura Bueno, da igual Bisagras Y caña de cáñamo Y aquí que tenemos Un trozo de piedra Para hacer una lápida El mineral Un trozo de piedra Vale Con uno grande Me dan seis Pero necesito la arcilla Que la arcilla Ya sé dónde se coge Pero no tengo De hecho sé Que vende cosas de arcilla Leña Tal, tal, tal O sea que yo creo que Ahora mismo a priori Lo tenemos todo controlado Las tumbas La madera Vale La armadura de hierro La hago aquí ¿Me puedo hacer Una armadura de hierro? ¿Así del tirón? Venga Así del tirón Nos hacemos Una armadura de hierro Y ahora Nos la equipamos Ya la tengo equipada ¿Y qué tenía Ventaja Predicador Y mente curiosa? Vale Entonces la cuestión es Que me ocupa Un hueco en el inventario Me da más dos de armadura Pero me ocupa Un hueco en el inventario Bueno Y el inventario No es que sea muy amplio Ya te lo digo yo ¿Y con los libros Se puede hacer algo? Usar No se puede usar Vale El mercader Que es el día que viene Bueno Yo creo que lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Ya hemos abierto la iglesia Ya tenemos cosas Mucho más amplias Para hacer En el próximo capítulo Nos iremos a ver al mercader Que va a ser en nada Ya lo veréis Y a partir de ahí Seguiremos Y a ver Que nos mandan Que tenemos que hacer Y como conseguirlo Espero que os haya gustado Adiós Chao Chao